Corazón Está dolido, no puedo ni hablar con él Ay, qué dolor, quien ama y siente solo sabe Lo que pasa en nuestra mente a la hora de enamorar El amor, a veces solo nos confunde, no sé Si contigo será diferente El amor, a veces solo nos confunde, no sé Si contigo será diferente Corazón, porque tú te has enamorado De alguien que nunca te amó, de alguien que nunca te amaba Nunca más, yo voy a probar tu cariño Nunca más, yo voy a poder te abrazar O será, que es mucho mejor estar solo Y si así es, será más fácil perdonar El amor, a veces solo nos confunde, no sé Si contigo será diferente El amor, a veces solo nos confunde, no sé Y contigo será diferente Corazón, porque tú te has enamorado De alguien que nunca te amó, de alguien que nunca te amará Quiero salir de esta, no quiero enamorarme más De quien solo me va a hacer sufrir, de quien solo me va a hacer llorar Corazón, porque tú te has enamorado De alguien que nunca te amó, de alguien que nunca te amará Corazón, porque tú te amas Canta corazón No tengamos paz Ay, qué dolor, ay, qué dolor Corazón, ay, qué dolor, qué dolor No, 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 no